No quiero que le digas a nadie de ahí de donde estás. Si te estoy echando la llamada es porque nada más quiero confiar en ti, señor. Si tú andas comentándole a terceras personas, a la policía o a la gente que no deba de ver en esto, te lo juro que la mate y no la vuelves a ver. No, 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 ¿cómo la va a matar? Oiga, espérame. Entonces, escúchame, háblame cosas claras. ¿Cuánto tienes de dinero ahí a la mano? Dos, doscientos pesos. ¿Cuánto tienes? Doscientos pesos. ¿Con quién estás? ¿Con quién estoy? Pues yo solo aquí en la casa esperando que venga mi muchacha. Yo te la voy a entregar con vida, señor. Lo único que quiero es que no le digas a nadie. ¿Estás de acuerdo? No, pues ¿a quién le digo? Si no está nadie, oiga. Bueno, aquí lo principal de todo esto es que en boquita cerrada no entran moscas. Pero oiga, ¿y dónde está mi muchacha o qué le hizo? No le voy a hacer nada mientras tú cumplas con tu palabra. ¿Cuánto tienes de dinero en el banco, señor? Ah, pues es, no sé. Tengo que ir ahí a preguntarle a este Juan. Es el que me tiene el dinero ahí. ¿Cuánto cree usted juntarme? Pues yo creo que como, así, así. Sí, como unos cinco mil pesos. Pero a lo mejor me dan un crédito o algo. Escúchame, patrón. Aquí yo no quiero dejarla muerta a su muchacha. No, no, ¿cómo la va a dejar muerta? ¿Estamos? Sí. Te la voy a entregar a ti nada más. Ok. ¿Cuánto tienes de dinero ahí contigo, lo que tengas ahorita? Pues doscientos pesos y ahí en el banco azteca otros cinco mil. Mira, escúchame. ¿Quién le cuenta usted en el banco azteca para depositarle? No, a mí no me va a depositar nada. A mí me lo va a entregar de mano, señor. Estamos. ¿Y usted me va a entregar a mi muchacha de mano o qué? ¿Cómo lo voy a hacer? Claro que sí. ¿Pero dónde la tiene? A ver, dígame. Bueno, salte de ahí. Vámonos para Banco Azteca. Ok. ¿Dónde está usted para salirme? ¿Usted me lleva? Escúchame, escúchame. ¿Usted me lleva a Banco Azteca? O sea, ¿qué parte no entiendes que la llamada no se va a contar? Por eso. Entonces, pues, dice que para irnos a Banco Azteca. ¿Dónde está usted? Nos vamos a ir con la llamada abierta. Oiga, pero yo no tengo carro y la bicicleta se me ponchó. ¿Cómo voy a ir al Banco Azteca? Está re lejos. O sea, que no vas a hacer las cosas. Le estoy diciendo que sí, pero usted me dice que me va a llevar a Banco Azteca. No, 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 no. No, yo te voy a ver afuera de Banco Azteca. Ah, ya, ya lo entendí. Pero está bien lejos Banco Azteca. ¿A qué tiempo nos queda? Pues, la bicicleta ponchada de aquí a Calaparcho y voy. Pues me tardo yo creo que como 40 minutos. No, señor. Vámonos en un taxi. Pero nomás tengo 200 pesos. Pero es que son las monedas que le tengo que dar aquí a Doña Lupe. O sea, que no va a hacer las cosas, hijo de su. Pero ¿por qué me ofendo, oiga, señor, si usted tiene a mi hija? Sí, madre. Cuélguele. Bueno. ¿Y me vuelve a marcar usted ahorita que le cuelgue? No, 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 no. Y cuelgue la llamada, la mato, ¿eh? Oh, pues me está diciendo que le cuelgue. ¿Le cuelgo o no le cuelgo? ¿O voy a parchar la bici? ¿O voy con Doña Lupe? ¿O qué hago, pues? ¡Púntame el miembro! ¿Pero dónde está para irse a la chica y me entrega a mi hija? Sí, se lo chica, madre. Cuélguele. Le cuelgo, ándele. ¿Usted me marca ahorita, eh? ¡Madre! ¡Oh, chico de madre! ¡O le cuelgo, se la cago, pues, señor! Yo nomás quiero a mi muchacha. ¡Ay, chico de su, está muy bien! Está bien que te la sirves curar, hijo de tu... ¡Ah, no, señor! ¿Pero dónde tiene a mi hija, pues? ¿Usted es el que me marcó? Yo no la marqué a usted. ¡Salté, Garías, chico de madre! ¡Salté! Ok, ¿y para dónde le camino? Para el Banco Azteca, hijo de perra. ¿Pero por qué me estás diciendo groserías? ¿Por qué tú piensas que venimos jugando aquí la gente? No, pues, usted está diciendo que se la chope. ¡Qué chico de mi madre! Pues, o voy con Lupe o marcho la bicicleta, ¿o qué hago, pues? Usted nomás regrese a mi muchacha y yo le doy los 200 pesos. 200 pesos métetelos en el... ¡Oh, pues, se la chupo, me los meto en el... ¡Parcho la bicicleta! Son muchas instrucciones, señor, oiga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! Gracias por ver el video.